Al cabildo del Ayuntamiento de Sintalapa llegó la autorización de gasto para la feria que se celebró en honor a la Virgen de Candelaria, donde su presidente municipal Ernesto Díaz gastó 7 millones 750 mil pesos. En el punto 9 de la circular CEMOR 029, el secretario municipal Fabián de Jesús Román le plantea a la síndica Nayeli Reyes la autorización del monto a pagar. La feria de Sintalapa se desarrolló del 30 de enero al 5 de febrero con la presentación del conjunto Primavera, Banda Mexicano, La Tracalosa de Monterrey, Los Dos Carnales y Superlamas. Esta celebración se vio opacada, entre otros, por abusos a trabajadores de la feria, a quienes el ayuntamiento pensaba recortarles el pago en 2 mil 400 pesos. Sin embargo, luego de denunciarlos, los llamaron a dialogar. Nos van a cumplir con el contrato que nos dijeron, que es el pago de 3 mil 200. La inconformidad que tenían los compañeros es de que a la hora nos estaban diciendo que no nos iban a pagar eso, que nos iban a pagar 2 mil 400. Y esa era la inconformidad que tenían. Alerta Chiapas le informó también de la feria de Socoltenango, donde su presidente Juan Carlos Morales Hernández reconoció que se gastó una cantidad millonaria, a pesar de que su municipio es uno de los más marginados de Chiapas. Estarán los plebes del rancho de Belcamacho. El día 2, que es el día de la Candelaria, llega a Alicia Villarreal. El día 3, el tío Rivera. Y el día 4 va a haber un encuentro de marinos. El día 5 va a haber dos payasos, porque creo que la feria no solo es para los adultos, también para los niños. Unos cuatro millones de pesos, más o menos. Tres 800 a cuatro, es lo que más o menos se tiene calculado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.